Seis son las verdades que los alcistas dan por hechas sobre el mercado y que sin embargo en opinión del analista de MarketWatch, Brett Arendt, no lo son. Dice el mercado que de media las bolsas suben un 10% anual y Brett Arendt responde que no, que con suerte es un 4%. En segundo lugar, también señala en los mercados que hay grandes cantidades de dinero en efectivo al margen y este experto considera que esta es una información falsa. Por otra parte, se habla de que el crecimiento económico va a ser bueno para la renta variable y Brett Arendt explica lo siguiente, que el buen comportamiento del mercado se debe solo a la Reserva Federal y sobre todo a sus políticas de bajos tipos de interés. Después también se dice que no se puede batir a un índice, pero hay muchas investigaciones y análisis que apuntan a que si hacemos una selección de valores por fundamentales o por sus dividendos o por su calidad, también podremos superar a los selectivos. Además, señala el mercado, las corporaciones tienen balances saneados en Estados Unidos cuando, según los datos de la Reserva Federal, deben en total 9,6 billones de dólares americanos. Por otra parte, también se dice que los hogares de Estados Unidos han reconstruido sus balances tras la crisis. Sí, sus deudas se han reducido un 6%, pero no porque las hayan pagado, sino por quitas, quiebras o bancarrotas. Si miramos a la estricta actualidad de los mercados, vemos que Europa cierra la jornada del lunes con subidas del 1% de media. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados. Gracias. 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 Gracias.